Muy buenos amigos, mi nombre es Bayrider y para el que no me conozca suelo ser un viajero loco con la furgoneta camper ¿Qué ha pasado? Ha explotado el motor y lleva dos semanas en el taller Entonces hemos decidido coger el colchón y cuatro bártulos más y meterlos en el coche de Paula Hola, hola Hola, ¿cómo la torqués, tonto? Así que vamos a coger ahora mismo todas las cosas de la furgoneta que nos hagan falta Las vamos a meter en el coche este, que es un coche pequeño, que no sé cómo lo vamos a hacer Pero lo vamos a intentar, es la primera vez que hago esto Yo también soy nuevo en esto, somos nuevos tú y yo Pero bueno, nos vamos a Francia Ahora mismo te lo voy a enseñar así un poco por encima Mira, ven, ven, básicamente el coche camper es esto, ¿vale? Tenemos cama, colchón y un montón de cosas Pero no te lo voy a enseñar ahora, luego te lo enseño tranquilamente Vámonos, venga, nos vamos ¿Qué has dicho? Que si voy a conducir yo hasta Francia, ¿no? Ya, pero la respuesta ha sido sí Que me da miedo, que voy tensa, no me gusta conducir en carretera ¿Por qué? Porque no quiero ni volver a siniestro del coche Porque ya he de siniestro una vez y que no me haces nada a nosotros Vale, ya conduzco yo, qué remedio ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente Nos vamos a pasar un par de días con el coche A dormir por ahí A Francia Y exactamente nos vamos a Giche A un sitio que se llama Base de Pop Que está guapísimo Que hoy ha estado un par de veces Paula, ¿no? Y vamos a pasar el día allí ¿Qué vamos a hacer después? No tengo ni idea, absolutamente nada Porque vivimos totalmente aleatoriamente Hay caravana ¿En serio? Pero de dirección para aquí Ah, vale Así que sobre la marcha, ¿vale? No os voy a prometer nada Pero seguro que todo lo que hagamos va a ser interesante Así que quédate con nosotros Bueno, pues ya hemos llegado Estamos en Base de Pop No hace el día que esperábamos Pero tampoco vamos a llorar Así que nos conformamos Y vamos a pasarlo bien Mirad, qué feliz va Como si tuviese, no sé Ocho años Yo sentía que iba hablando y que no caía El Grand Prix Estamos reventados Yo creo que después de 5 horas Tengo las manos completamente arrugadas Ya es hora de que os enseñemos el coche camperizado Lo que hemos hecho ha sido coger 4 cosas de la furgoneta Y trasladarlas al coche Pero bueno, vamos a enseñároslo Bueno, pues hemos metido el colchón Aquí está Como hemos podido Porque el coche no es muy largo A ver, túmbate Túmbate del todo A ver si podemos estirarnos Bueno, probablemente haya que echar los asientos un poco más para adelante O dormir con la puerta abierta Y que no se sumen los pies No sabemos cómo nos vamos a apañar Pero bueno Básicamente es eso Un colchón ahí metido Y aquí tenemos un par de sillas Una bolsa con comida El trípode para grabar cosas Un par de mochilas con ropa Y ya está Eso es todo, amigos Ahora lo que toca es buscar un sitio para dormir Está complicado porque tiene pinta de que va a llover Así que no sé cómo lo vamos a hacer Ya, el rollo va a ser que es que O estamos por ahí O estamos dentro del coche Claro O sea, por ahí en un sitio cerrado De restaurantes, bares y así Que es súper caro Sí, bueno, habrá que comprobarlo, ¿no? Yo creo que acabaremos cenando por ahí A ver cuánto cuestan las cosas y eso Sí ¿Veis eso, amigos? Sí Es la desagradable lluvia Bien ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora buscar un sitio para cenar y para dormir Aquí empezamos a verle lagunas al tema del coche Porque lloviendo aquí metidos en un metro cuadrado A ver qué hacemos A media hora de guiche, que es donde estábamos Está Bayona Y aquí hemos venido a pasar la tarde Lo que queda de ella A cenar y a tomar algo Bayona, por si no lo conocéis Es una ciudad francesa De la región Nueva Quitania Me lo he aprendido bien de la Wikipedia, ¿verdad? Pues esto es la información que te voy a dar sobre la Bayona Información Detallable Pero vamos a dar una vueltilla Y como la ciudad parece bastante bonita A mí me ha recordado a Porto Y a Paula a Milán No sé A ver a qué os va a recordar Una parte del río Del río Bueno, pues a mí también Bueno, los precios yo creo que estarán bastante caros Pero vamos a comprobarlo Habrá que tomar alguna birra Y os hacer una pizza No sé lo que vamos a hacer Así que Vamos a comprobarlo Tengo que decir que está lleno de parkings de pago Lo menos hemos visto seis Como este Y nosotros Hemos aparcado ahí al lado Una callejuela Que no sabemos Si cuando volvamos Vamos a tener el coche O se le llevó la grúa Porque nos está pareciendo un poco sospechoso Que la gente no aparque ahí Y todo el mundo O cientos de coches Estén aparcados aquí Que por cierto Estamos viendo bastante turistas Así que bueno Si el coche no está F, ¿vale? Mira, veis eso de ahí arriba Eso de ahí arriba es la Icurriña Que es la bandera del País Vasco Y esto es porque Esto realmente pertenece al País Vasco francés Y aquí se habla francés Pero también se habla euskera Es bastante curioso, la verdad De hecho, antes una chica me ha hablado en euskera Y me ha chocado poco Realmente está bastante cerca Está como a una hora en coche de San Sebastián Bueno, pues aquí estamos Hemos encontrado un bar frente al río Todo facherito Y parece que está bastante bien de precio Cosa que me ha sorprendido Íbamos a cenar igualmente Porque no íbamos a morirnos de hambre Pero hemos pedido un par de razoncitas Luego enseñamos la cuenta Así más que nada por curiosidad Buenas vistas Buena compañía Joder ¿Qué más se puede pedir, no? Nos ha llegado ya la cena, ¿vale? Ya sabéis que en Francia Es muy típico el queso Y es un camembert aquí Como derretido Mira, mira, mira ¡Guay! Cómetelo, cómetelo ¡Guau! Y nada Y unos Especie de nuggets Todo bien Esto está muy bueno Juro que es la primera vez que vengo a Francia Y la comida me sorprende En calidad-precio y todo O sea, está muy bueno Y encima Pagable O sea, bien Os quiero, franceses Bueno, pues entonces voy a rectificar Porque esta cerveza me ha costado 7 euros La verdad O sea, la comida estaba Barata Está bien Pero 7 euros una caña, tío La verdad que está muy buena Pero pues una cerveza normal Como otra cualquiera Una cerveza normal, tío Tenemos coche Está en su sitio Hemos acabado en un McDonald's Vamos a ver como pide Paula McDonald's ¿Cómo se dice? En francés Buenos días Buenos días Buenos días, monsieur Hola Hola ¿Puedes escucharme? No oigo nada ¿Es el de al lado? Sí, es el de al lado Nadie me contesta Hola Hola, un mamá ¿Por favor? Oh, qué habla español Qué suerte has tenido Un McFlurry de Oreo y chocolate blanco No tenemos Oreo en este momento Solo tenemos KitKat No sirve KitKat ¿Chocolate blanco no hay? No, no hay en Francia ¿Pero para qué no comen chocolate blanco los franceses? No lo entiendo Pues entonces no sé Entonces igual no quiero ¿No quieres? No Con caramelo igual Pues con caramelo, dale ¿Cuánto cuesta? 4,50 Ah, pues igual a tu, ¿no? Ah, no es igual Pues da 60 centívoros más Bueno, vale Pues uno de KitKat y caramelo Pero eres española, ¿no? Confírmamelo, por favor Sí, exacto No, es que no podías hablar así también No podías hablar también Imposible Gracias Adiós Gentonilla Gracias ¿Te querías ir a mí? La verdad que sí Mira Eso que se oye Uh, suena duro, ¿eh? No sé si sois capaces de escucharlo Es el mar Porque hemos conseguido aparcar al lado de la playa Ahí está el coche de la Pauli Un parking donde no hay nadie Vamos a ir bastante tranquilos Estoy sorprendido de lo bien que está saliendo todo Porque es que así hemos mirado Google Maps El primer sitio donde hemos caído es aquí Así que no sé Vamos a preparar la cama a ver Como va el rollo Buenas noches, amigos Buenos días Tengo que reconocer Que la noche ha sido bastante Pero bastante mejor De lo que me esperaba Hemos dormido como nueve horas Nos pasó un poco de calor Nos ha entrado una mosca dentro Y tal Pero, joder Yo esperaba que la noche iba a ser un infierno Y no ha sido así Así que Chavales, se puede viajar en coche camperizado Yo creo que depende mucho del día Sabes, imagínate que a las 6 o 7 de la mañana Ya tienes no sé cuántos grados Y no está aislado, ¿sabes? En ese caso Se puede viajar algún día Igual aquí una semana o un mes te mueres Esa es toda mi opinión Me estoy meando Bueno, pues estamos yendo a McDonald's A pedir un café Y a ver si enchufamos los teléfonos Porque Paula está sin batería Y nos hemos perdido ya cuatro veces No has mirado el GPS, ¿eh? No, las carreteras aquí son raras Las carreteras aquí son raras Luego dices a mí Bueno, pues al final de la Paula tenía razón Estamos en el McDonald's Y había enchufes Hay enchufes Hay enchufes Pero la gente se viene a trabajar Así que bueno, pues vamos a desayunar algo aquí Y pues aprovechamos y cargamos un poco el temario Porque si no, a ver tú cómo Cómo sobrevivimos Hoy en día no sabemos vivir sin teléfono Es que... Limón ¿Limón? No, no ¿Y esto también? Sí ¿Sin mismo sabor? Sí ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es el papel? Julea Sijon Sí, como para repetirlo Sí Uno y uno Pues vamos a pedir pastelía típica francesa Hay que probar cosas locales Qué ansia, chaval Bueno, no puedo más No puedo esperar más ¿Sí? Petardo, sí Vamos a probar un Khoisan Fancy Porque el Khoisan es Fancy Es que siempre te mezclas con el moro Es como una mezcla de francésimo Y marroquí Y marroquí Me estás llevando la boca Vamos a ver cómo está Está muy bueno Quiero probar Y esta otra cosa que me ha dicho su nombre Pero no me acuerdo Era impronunciable Pues se nos está muy bien el limón Ah, es el limón, es verdad Muchísimo, eh Está bueno también Me gusta mucho más acuerda Está de prueba Que está bueno, eh Venga, vamos a ver qué hacemos Porque no tenemos ni idea Está lloviendo Venga, venga, venga Parando en doble fila Aquí En medio de la carretera Para grabar un paso de cebra Todo esto de repente Venimos a comer un que va Porque el asilo más barato Voy a probar por primera vez Una Coca-Cola de cherry O sea, cereza Que yo en España no había visto Nunca igual la hay Pero yo no la he visto Sabe bastante parecida a la normal Y esta otra bebida Que ha pedido Paula Que se llama Oasis Huele como a flash de frutos rojos O algo así A flash A flash Uh, esta no me gusta Bueno, pues hemos llegado a una playa Bastante bonita Tenemos dos opciones Una El ir por el camino En nombre del que va a todo el mundo Que sabemos 100% que se llega Segunda opción Ir por este camino Que es el camino random Que no sabemos a dónde nos va a llevar Podría hacer al final Un Coyací hawaiano De cada sitio al que vamos Bienvenidos a las Pauli Ideas Bienvenidos Bueno amigos Pues ya veis Estamos ya en la playita esta Ahora hay mucha gente Mola mucho Y nos acabamos de encontrar Esta moneda Parece bastante Yo diría que antigua Está muy desgastada Puede ser porque ha pasado mucho tiempo en el agua Y no consigo descifrar De dónde es Ni nada Así que si alguien puede saberlo Pone 20 Algo de república Así que si alguien sabe de dónde es Que lo ponga en comentarios Yo por lo pronto me la guardo A ver si va a ser valiosa Y hasta aquí el vlog de hoy Amigos Espero que os haya gustado Nuestro regreso a Youtube Y hasta aquí el vlog de hoy